Hola chicos y bienvenidos al canal, gracias por ver el vídeo. Como dice el título del vídeo, hoy voy a probar la aplicación de DJI, la modificada, desde ese punto que estamos viendo, voy a hacer un vuelo más o menos de 2100 metros hasta ese otro lado de la ría, hasta esa casa más o menos que veis ahí con la piscina. Esto no es nada, simplemente para que se situéis un poco. Y ahora os voy a poner el Google Max para que veáis la distancia exacta. Ahí tengo el punto marcado y el destino aproximadamente queda, es lo que os decía, 2200 metros, 2,2 kilómetros. Más o menos. Entonces, una intro y ahora nos vemos. Hola chicos, pues ya estamos aquí de vuelta, dentro de la aplicación. Os quiero enseñar el menú Wi-Fi, una de las diferencias con la otra aplicación y donde podemos ver los 11 canales, que estamos en FCC. Y también podemos ver en el mapa la situación del dron, la distancia que va recorriendo y todo eso, que en el anterior no se podía. También he notado una pequeña mejoría en cuanto a la estabilidad de la imagen del vídeo. Me parece que tiene menos lags, que va más fluido. Entonces os animo a que la probéis, siempre con precaución, porque es una aplicación modificada por otra persona y nunca se sabe lo que puede pasar. Un saludo y os dejo con la prueba. Un saludo y os dejo con la prueba. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicos, esto ha sido todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.